Buenos días señores, clientes y amigos, la carencia forrajes, les brinda un saludo a la orden, a los agentes del interior de la república, estamos con envíos a cualquier parte de la república, calidad y servicio, nos distingue de los demás, saludos, buenos días. Aquí seguimos ahora con los potrillos americanos, miquiquiras trae su chocolate, y aquí en margarito aquella nos presentamos los caballos americanos, el calipo y los mexicanos, la chocolate, bueno, aquí seguimos miquiquiras con el camino al Futurity VIP, a ver que trae esa pinche chocolatona, a ver si no me pongo, ah caray. Seguimos, en las mismas, en las mismas. Esta lleva, hay mucho más ladrina que la otra, y le he batallado un poquito más. Pero la trae perrona, mira lo que te digo un poquito, quiquiras, tu rabadilla la estás echando hacia allá, echa la más hacia enfrente, eso, que vaya más hacia enfrente, eso, eso. Estoy dejando que, mira, ahí con que la llego empezó a apoyar más la pata del lado de adentro también. Yo pienso que a la hora de cerrar, miquiquiras te va a ayudar mucho eso. Este es mi alumno más avanzado, mira como lo traigo, miquiquiras, ay, ándale, senayda. Ay, hijo de la chingada, no me, no lo ves. Dale va para el otro. No lo ves, mi chapulín. Esta es la reparadora. ¿La reparadora? ya se acabaron las tunas aquí somos rancheros ya nos trajeron cocas con pan trajimos una caja de tunas aquí somos de a tiro a tiro del rancho a ver mi que quieras un comentario y a lo mejor aquí es donde no la veo buenísima pero ahí te va tú dices que esta yegua ahorita platicando no te deja llegarte las espuelas tanto estás de acuerdo pues ahí está la respuesta de aquella yegua que a aquella se la está dejando llegar y porque se las deja llegar se la está retacando más esta yegua no chingues pues está buena va a la yegua con fluidez va a la yegua suelta como tú sientes que no te deja llegar las espuelas se las quitas a la chingada no las traes tan puestas y aquella como se deja y ahí estás ahí chingue chingue y dices esto no se quita entonces yo creo que ahí está lo que te está fallando un poquito en aquella siento yo ¿no? sí que la traigo más recargada y esta está un poquito más suelta entonces esta la traes un poquito más suelta del primer lado te lo dio pero de poca madre mi que quieras mira mira y tus piernas ahí como no te las dejas llegar las traes las traes levan las traes sueltas mira mira que bien y otra cosa que me platicabas que bueno aquí un comentario que les hacía yo del primer del primer desde el primer desde el primer que yo las amartigalas no las usaba y chapulín que le íbamos a hacer a las amartigalas grabalo le íbamos a cortar con una navajita la lista desde que llegó dije me quitas eso al entrar aquí les comentaba yo en el otro video que todavía la traía con el napos y que ya para este mes la iba a traer con patas pero la traía con el napos y amartigalas pero acá mi maestro dice que no que no no funciona esa herramienta pues a mi no me funciona sabes de que mira tu yegua ahorita le quitaste las amartigalas o sea que más le pides que quieras pues la verdad que es una yegua que trae pozo trae velocidad trae buenas tardes amigo trae velocidad trae todo entonces que le pides que quieras o sea para que quiere las amartigalas ya la pasamos al de patita ay pero ya tres velocidad que quieras que le harías tu que quieras a ver ahora tu la pregunta va porque te traigo el mismo problema ahorita que le harías tu para que sentara más la pata la más impulso y sacarla para adelante y meterla la sacarla para adelante y meterla para que se quede no le bajarías la velocidad que quieras ahí es pregunta a lo mejor traigo yo el mismo detalle con este con este caballo puede ser puede ser pero yo con esta le batallo porque no quiere bajar velocidad es de que yo también traigo el mismo detalle con esta yegua y créeme lo que es de lo que se trata de este de nuestro programa es hablar un poquito más de que nada de los avances lo que les he dicho yo es hablar de los problemas que van surgiendo en los avances pues la verdad que nosotros o sea cualquiera otra persona puede grabar el video los buenos los suben los buenos este es el avance pero aquí estamos de ahora sí que casi en vivo sí pues creo yo que es lo que quiere ver la gente el procedimiento y los problemas que van saliendo mira mi criatura déjame te enseño este caballo que me estaba poseando me empezaba a posear muy bien pero ahorita le empecé a meter velocidad este lado creo que no te han tulpeado igual y a lo mejor traemos el mismo detalle en nuestros caballos a este lado no me tengo ningún problema escucho ahí está el pozo ahí sí ahora vamos al mismo lado que traes tú fíjate a lo mejor aquí vamos a hablar del mismo tema y nos vamos a ayudar los dos igual se me quiere arreciar ahí siento yo ahí siento yo que bota poquito y lo sacara para adelante y luego lo vuelve a meter también no le dé miedo regañarme estamos para prender los dos trata de botar poquito y para el otro lado es puro eso lo que he notado fíjate tú lo echarías en galope o en trote mi criatura trote mucho trote trote entonces aquí mi criatura lo meto presiono y saco saco ahí me dejó la patita no? sí ahí va bien donde quiera ahí le tomo lo sacas mi criatura o lo dejas ya y si lo montes tú bien lo dejas no ahí lo dejo sáquelo donde quiera botar yo siento que donde empiezan a botar lo saca para adelante donde quiera botar lo saca para adelante y ahí está bien ahí se quedó ya solucionó el problema mi criatura luego lo hago se arregla con el criatura yo no me hace criatura está bueno para maíz no? sigan al criatura para más consejos formación que cura es que como que donde quiera agarrar velocidad empieza a botar no paca la mano y eso se está trabando se está bajando un poquito y siento yo que si lo saca para adelante y lo vuelve y lo traje y lo vuelve a meter creo yo es que cada quien tenemos nuestras técnicas a ver vamos a ver si hay solución vamos a ver mira ahí está y la movió que pronto se enseña no no si es Kikiraz no es que sale más buen maestro que yo porque yo le digo no hace caso no se crean no se quiere destapar levanto poquito más tus manos mi Kikiraz eso mira tu yegua levantó perrón pues yo siento yo la miro buena mi Kikiraz le digo el mismo problema para este lado pero pero ahorita la dejó bien ya solucionamos nuestro problema Kikiraz ahora sí vamos a echarnos un pinche refresco ya trabajamos ahora no se crean pues ahí andan los caballos mi Kikiraz andan ahí andan yo pienso que que como los ve andamos parejeando no pienso que te iban a llegar a ver por la chica tú y yo sí pero los demás no mi Kikiraz los demás los caballos los están calando un pinche bravo los demás ya casi los cala ya casi los cala dio pena hay que hacerle la lucha yo pienso que que no andamos tan mal mi Kikiraz a ver vamos a echarme unos puntitos a ver qué pedo oh 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 Ahí bueno, a lo mejor estoy lejos, pero ahí si te fijaste como bajó con soltura el caballo mi Kikiras, acá a este lado, a ver si me echan igual allá, oh, te fijas, o sea, yo es lo que busco, si te fijas le hablé, oh, su caballo fue para adelante, no se yo la trancadota tan recio y recorrió aunque a pesar de que no lo eché en lo resbaloso, yo creo que ya para la otra ya, ya los vamos a grabar, aparte de que nos ha hecho un temporal muy chulada, está todo mojado ahorita, bendito sea mi Dios, y por eso Kikiras, de ahí surgió la idea más que nada de invitar a mi Kikiras para acá porque estaba mojada, dije vengas aquí, dije aquí echamos un tardo de cotorrelia, ya comimos tunas, ya comimos pan, ya echamos coca, mira ya, no me dejaron coca, nada, nada, se la tomaron todos, entonces ahora vamos a echar la yeguita, ahí apucha más, apucha más, oh, ahí si la dejas más libre en la boca mi Kikiras, que corra más, eche la otra más libre zona, ya háblale el puro, algo más libre, que empiece a aflojar un poquito más las manos, mira, entonces si te fijas no ocupas tanta presión en la boca ya los tres mecanizados, si te fijas te está parando desde allá atrás porque él ya está, ya está, quiere quitarse la presión de la boca, entonces yo creo que nuestros caballos más que nada ya traen rienda, ya traen control, ya traen, yo creo que de aquí vamos a hablar, yo creo que de mi parte igual cada quien tenemos nuestros métodos, yo estos caballos, yo lo que ya quiero para ellos es posturas, posturas, corregir posturas, corregir posturas, entonces por rienda yo pienso que ya macizan la boca, ya no destapan, ya hemos evolucionado en ese aspecto, lo que les he dicho yo de mi parte en los otros anteriores capítulos, rienda primero, yo pienso que antes decían, no, que los caballos en seis meses los entregaban de rienda, estoy de acuerdo, estos también ya están arrendados, ahora el problema después, posturas, llevarlos a un nivel profesional vamos a decir, para poder competir en los niveles profesionales, porque ahorita la competencia ya un caballo bueno no hace nada, ya ahorita tiene que ser extraordinario, entonces que pasa, pues tienes que hacer los extraordinarios, antes la gente buscaba un caballo bueno, con eso había, y un caballo bueno ganaba, ahorita un caballo bueno no gana, como están los tiempos ocupas algo, gracias a Dios, ha evolucionado mucho en los caballos, a Juan Ramos le mando un gran saludo y gracias por este apoyo, que es de las personas que yo presumo que ha venido a evolucionar la genética de los caballos, sabe mucho, yo creo que si alguien quisiera aprender de genética, Juan Ramos es el indicado en México, quiero pensar yo, y es la persona que yo admiro mucho también, que se ha metido muy a fondo y nos quiere, nos ha ayudado por este programa, la verdad que fue pensando en nosotros, en ayudarnos, en crecer los caballos los arrendadores con los caballos, el que se vaya viendo, el que la gente se vaya motivando conforme los videos, este, ah caray va viendo, entonces pues yo la verdad si le quiero echar mucho la mano en cuestiones de estos videos, para que este, pues se vaya la gente motivando en la cuestión de riendas, en cuestiones de caballos, en cuestiones de genéticas, de que este es hijo de Liu Yokash, ah cabrón mira Liu Yokash, este, de que traes, este trae de dos pa, dos pa, si es el yegua, una yegua de sangre antigua y viene topando, o sea viene muy bien, entonces quiere decir que no, no, no todo es lo, lo, lo mexicano, digo lo, perdón lo, lo, lo bueno, o sea lo, lo nuevo, las líneas buenas, o sea, estamos hablando de líneas viejas y, y aparte la yegua va muy bien, a mi me gustó mucho esa yegua, este, con mucha disponibilidad, aunque dice que es un poquito castiza, pero la yegua va y hace, entonces también, las, las, las sangres, ahí va viendo la gente, las, las sangres que hay desde antes, desde ahorita, lo nuevo, lo viejo, entonces ahí va, yo voy a agarrar una yegua a Dog Bar y le voy a echar un Yoyokash, vamos a decir, y quedaría una cruz a la mejor, muy a toda la madre entre estos dos caballos y, y ahí va la gente, pues, este, pensando y, y, y motivándose en esto de las cuestiones de los caballos, mi Kiki, muchas gracias por visitarme, no, pues muchas gracias por la invitación, bueno, aquí tiene su casa como siempre, y yo creo que si algo quieres, pues, te decir más, no, pues nomás agradecer a todas las personas que nos ven, y nos vemos para el siguiente mes, a ver qué, a ver qué, a ver qué, a ver qué inventamos, mi Kiki, y ya llegué, ya llegué, yo también, gracias y nos vemos, gracias. Soy Jesús Ruiz Valencia, pertenezco a Transporte Smart, dentro de la empresa tengo el cargo de coordinador de logística, actualmente contamos con 5 unidades Constellation, dentro de la plota, y les voy a platicar un poquito de lo que, en lo personal me agrada, de este tipo de configuración vehicular. Y como primero, pues es su eje retráctil, porque una vez que la unidad va vacía, el eje retráctil trae un sensor de peso que nos va a ayudar a que la unidad reconozca cuando va vacía, entonces, en automático, el eje retráctil va a hacer su función de levantar, y pues bueno, vamos a tener ese ahorro en cuanto al desgaste de las llantas, también es la cuestión del rendimiento, tiene, pues, una capacidad de carga superior a otros, y en cuestión de combustible, pues, sí nos ha traído, pues, beneficios dentro de nuestra operación. Me agrada mucho el tema de la maniobrabilidad de la unidad. Comparado con otras marcas, el tema de la dimensión de la unidad, pues, en este caso, si no se apoya, es muy suave, la transmisión, igual, muy suave, las velocidades entran perfectamente sin ningún rechineados y no forzados. Cierras tu puerta y se aísla todo el ruido. En lo personal, al momento de que estoy manejando un Constellation, pues, siento que estoy manejando un coche. Sin duda alguna, Constellation es una unidad superior en todos los sentidos.